Así, así, así me gusta a mí, mano adelante, mano atrás, mueve el negocio, eso, eso, los hombros, adelante, atrás, adelante, atrás, eso. ¿Te acuerdas? Este pentejo, este pentejo, este pentejo, este pentejo, este pentejo, este pentejo, arriba, así, para mí, para nosotros también, eso. ¿Qué le pasa a mi papá? Perdón, ¿usted es...? Doctor Rosendo Malki, abogado. ¿Qué le pasa a mi papá? Vio a mi hermana y le entraron los diablos azules. Eso. Eso. ¡Yali! El señor Torigue me está enseñando a bailar festejo. ¿Papá? ¡Papá! ¡Hola, hijita! Acá enseñándome a la descolorida esta a bailar. ¿Y a ti desde cuándo te interesa el festejo, Shirley? Me sentí muy mal por lo que hice, así que quería ayudarlo. Yo no necesito ayuda de nadie y mucho menos de ustedes. ¿Tú qué sacas? ¿Yo no te boté? ¿Ah? ¡Sal de acá! Johnny, Johnny, ven, ven, ven. ¡Papá! Por favor. Johnny y Shirley solamente quieren ayudarte. No es justo que los trates de esa manera. Sí, además mi baile no es tan malo. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Chica! ¡Eseñale, vela hija! ¡Eseñale, enséñale, enséñale! ¿Aquí? ¡Sí, aquí! ¡Ay, sí, aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, niña linda, entrúte pa'cá! ¡Vamos, negra linda, entrúte pa'cá! ¡Y saqué la cara por su viejo papá! ¡Y saqué la cara por su viejo papá! ¡Así, así, así! ¡Qué bonito! ¡Arriba, abajo, suavecito! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Qué bonito! ¡Ya caliente el fuego! ¡Carbon colorado! ¡Ya caliente el fuego! ¡Carbon colorado! Ustedes, ¿por dónde están he entrado a la universidad para entregarle su portavía andas al Johnny? Bueno, la vez pasada entré para dejarle sus pantalones. No me hicieron problemas. ¿Qué pasa ahí? ¡Seguro, chico! 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 Yo no puedo permitir que por esa gente mis hijos hagan el ridículo. No, 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 reina. Tú no vas a ninguna parte. ¿Qué cosa? No, no, reina. Espera, espera, reina. Espera. Ay, no, qué vergüenza. ¡Qué vergüenza! Mira. Mira. Pero mira. Mira cómo se mueve la chila. ¿Qué está haciendo? No. Y el Johnny me... Ay, no, qué vergüenza. Por favor. Este es el plan de cotito seguro para burlarse y humillarnos. Yo lo mato. No, 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 reina. Tú no vas a ninguna parte. Lo que los chicos están haciendo es firmar un tratado de paz a través del baile. Es una lección de vida. De cómo al bailar todos somos iguales. De igual en el hecho cuarto, oye. Mi chile no es igual que esa mamarracho. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No, Carlos, no se apresure. Para todos hay. No se preocupen con el mismo cariño. Mi papá recuperó su clientela. No, gracias a nosotros. Señor Cotito, ayudamos. Sí, Dios. Ya ves, a la gente le gustó. O sea que ahora mis hijos ayudando al enemigo. ¡Que se muera de hambre, Johnny! Vamos a la casa. Cuando lleguen me van a escuchar. ¡Vamos! Señor, debe tratarse algún error porque yo no he solicitado los servicios de ningún abogado. ¿Usted no es el señor Platanazo? Bueno, sí, así me dicen algunos, pero mi verdadero nombre es Raúl. ¿Eso qué importa? A mí me han contratado para divorciar al Platanazo de la señora Charito. Es usted un mal hombre. ¿Qué? Puedo sentir sus energías negativas en todo mi cuerpo. ¿Pero sí? ¿Energías negativas? Es que además de abogado, soy chamán. Adivino el futuro y puedo ver en todo su alrededor, en todo su alrededor. Soy una aura negra pesada. Mire, señor... Veo también, veo también separación de bienes, divorcio, sus hijitos chiquitos llorando. Pero si yo no tengo hijitos chiquitos. Veo también a Gelga. ¿Ah? Porque tú en tu otra vida has sido vikinga y has sido infiel. Por eso te han apedrado hasta hacerte morir. Mire, señor, no quiero ser grosero, así que por favor, retírese o me veré obligado a utilizar la fuerza. Por favor. Mire, pero primero aquí hay que hacer esto. ¿Qué cosa? Pero señor, ¿qué está haciendo? Por favor, está en mi casa. Por favor, retírese. Pero no sea impaciente. Contrólese los negros. ¿Qué es eso? ¿Qué es todo eso? Por favor. Disculpe, pero es que de aquí me tengo que ir a hacer una limpia en la avenida Brasil. Los papeles son de esta... ¿Qué papeles? Acá está. Cuando usted me firme los papeles del divorcio, ¿me firma o no me firma? Bueno, señor Platanazo, no tengo tiempo. ¿Va a firmar o no va a firmar? Pero ¿no hizo usted que se va a leer el futuro? Debe saber muy bien cuál es mi respuesta entonces, ¿no? Dices la verdad. Yo sabía tu respuesta desde antes de venir a esta casa. Felizmente me traje mis implementos de chamán. ¿Qué? ¿Qué cosa va a hacer, señor? Por favor. No te preocupes, changa. ¿Qué hace, señor? Por favor. Puede retirarse. No puede caer en mi casa. Eso falta pasar el cucho. ¿Pero qué pasa, señor? ¿Pero qué significa esto? ¿Qué es esto? No puede caer en mi casa. No puede caer en mi casa. Gracias.